Hola, buenos días, somos el equipo Cabernet, mi compañero Serafín, Leo y Jordi. ¿Qué nos tocó el día de hoy? Sabores de México, concepto, comida veracruzana, ingrediente extra, hoja santa o acuyo. Hola, nosotros somos el equipo Ched Factory, el tema de hoy va a ser sabores de México con un ingrediente extra que es la hoja santa. Nuestro platillo es un pescado a la veracruzana envuelto en hoja santa acompañado de un agua de limón. Bueno, los integrantes del equipo somos Cristian Ignacio, Alonso Jiménez y Emanuel Galeano. Camarón, me compro camarón, me compro filete. Decidimos hacer unos camarones presos, como es Veracruz, San Juan de Ulua, algo referente, pues como si fueran los camarones presos de San Juan de Ulua. Me pedimos una charola. Para poder hacer el Napoleón preso, que va a ir adentro de la hoja santa. Con dos piezas está bien, vamos a poner un poco de camarón. Vimos que había el camarón 1,15 en muy buen estado, grande, de buen color y nos decidimos por el camarón. Vamos a poner un poco de camarón para poder completar el Napoleón preso. Ahora nos vamos a las verduras. En veracruz, son frutas tropicales, algo de calor. Dos limones para completar una mayonesa que le vamos a poner al plato. Probaremos una lechuga francesa. Un poco de agua para poder montar nuestra bebida. Ahí están los secos, ahí están los secos de secos. En realidad tuvimos una complicación por el tiempo y por estar presionados por qué comprar. Optamos mejor por darle una variante y comprar chiles enlatados. Nos pasamos por 3 pesos con 50 centavos aproximadamente y tuvimos que dejar los limones, el mango y una lechuga. Esperemos que nos vaya bien. ¡Tiempo! Los pimientos, vamos por los pimientos. En el platillo necesitamos colores, entonces se va a hacer el contraste de colores. Primero, lo que se va a hacer, se va a sofreír la cebolla junto con el ajo. Para que así suelte un sabor en el aceite, para después agregar el jitomate picado finamente para hacer una salsa. Es para hacer la bebida. ¿Cómo por el filete? Ah, pues nos decidimos por el filete de robalo, creo que fue. Y necesitamos un pescado así por la firmeza. Porque a los tiempos de cocción que necesitamos y los dos tipos de cocción que vamos a utilizar, se necesita que el pescado sea firme para que no se desbarate y no se nos haga una mezcla entre la salsa veracruzana y el marisco. ¿Tienes este sierra? ¿De verdad es un medio que lo quiere? Yo no sé si también, pero nada más un sierra. No lo sé, si uno los puede dar, pero no sé si vamos a dar. ¿Tienes gramos de robalo? ¿Ostos? ¿Esta musicano chiles güero o jalapeño? Aceitunas No saber dónde estaban las cosas para... Bueno, dónde estaban ubicadas lo que eran las aceitunas Aquí en serio Sí, gracias ¿Sería todo? Serían 84 pesos, por favor Elige lo que quieres ver Canal Puebla